Música Aquí cante de Zambrano y con gusto vine aquí Por acabar con su hermano, hoy recordamos a Luis Por acabar con su hermano, hoy recordamos a Luis Cuidado con un deliz, de una manera ligera Pegándote una fuetera, hoy recordamos a Luis Me lo dice un caro rojo, y algo te voy a decir Anda y pegársela a otro, hoy recordamos a Luis Haciendo un beso con rima, algo te voy a advertir Puedeándote en la tarima, hoy recordamos a Luis Puedeándote en la tarima, hoy recordamos a Luis Yo pique esto con virtud, y esto te voy a escribir Porque él fue mejor que tú, y hoy recordamos a Luis Porque él fue mejor que tú, y hoy recordamos a Luis Ya lo digo en este duelo, muy cierto que yo lo vi Al que hoy está en el cielo, hoy recordamos a Luis Al que hoy está en el cielo, hoy recordamos a Luis Soy un gallo de pelea, y aquí me siento feliz Tú podéis ser lo que sea, hoy recordamos a Luis Tú podéis ser lo que sea, hoy recordamos a Luis No me voy a devorar, lo que te voy a advertir Siento ganas de llorar, hoy recordamos a Luis Siento ganas de llorar, hoy recordamos a Luis Mis frases son de primera, y ahora acabo yo con ti Y hoy aquí en casa vieja, hoy recordamos a Luis Y hoy aquí en casa vieja, hoy recordamos a Luis En este verso bonito, yo siento mucho por ti Ese que era mi hermanito, hoy recordamos a Luis Yo sé que era mi hermanito, hoy recordamos a Luis